Deberían ser tres los imparables permitidos de no ser por la gran jugada de Benjamín Alegría. Marino, Olmo Rosario, Noto Vázquez, Cuthbert, Sadio. Largo el bastazo enorme por el jardín izquierdo. La pelota va, la bola, va, la bola, va, va, va. Y se fue la bola de cuadrangular. ¡Oh! ¡Un ron de Ronald Rivera! Votó la pelota por el jardín izquierdo. Tremendo bastazo. Y explotan aquí a Ángel Canales. 8 a 0 el juego. Ganan los gigantes de Rivas. Bueno, hay que tratar de aprovechar todo y si se puso un poco franco el picheo de los leones.